Que desgracia el haber sido pobre Que siempre tenía Que volviera ese tiempo pasado Que contigo cambiara mi suerte A mis padres dejé abandonados Cuando yo imaginaba quererte Mi cariño cambió al encontrarte En los brazos de otro hombre dormida Por mis hijos logré perdonarte Yo pensaba quitarte la vida Como loco vagué por la esquina Con la nada temblando en la mano Yo me fui a la primera cantina Para ahogar esta pena tomando Yo le pido a la Virgen Morena Que levante tan grande castigo Amistad y perdón yo les pido Por haberme enredado contigo Ya me voy y me despido llorando Del dolor que me causa mi suerte Esta pena que traigo arrastrando Solo Dios borrará con la muerte Se supone que ya no me quieres Que te importa poco mi dolor Yo no puedo borrar de mi mente Porque tú fuiste mi gran amor Yo no soy quien el sueño te quita Tampoco quien te hace suspirar Llevas tú la huella de mil besos Que jamás los podrás olvidar Lo que sí te aseguro es que un día Tú vendrás a pedirme perdón A rogarme que vuelva contigo Olvidándome de tu traición Pero nunca podré perdonarte Aunque tú fuiste mi gran amor No me puede que te hayas marchado Lo que siento en tiempo que perdí Lo que nunca podré perdonarte Es que te hayas burlado de mí Yo soy hombre de pocas palabras Hablo franco porque yo así soy Si no les doy tampoco les quito De quitarles mejor yo les doy Lo que sí te aseguro es que un día Tú vendrás a pedirme perdón A rogarme que vuelva contigo Olvidándome de tu traición Pero nunca podré perdón Aunque tú fuiste mi gran amor Como poder olvidarte ¿Cómo dejar de quererte? Si aquel amor que me diste Aún sigue viviendo en mi corazón Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Si mi pensamiento ya está junto a ti Porque nunca saldrá Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide tu nombre mujer Aunque pasaran mil años Aunque hubiera mil fronteras Eso no sería barrera Eso no sería barrera Si mi pensamiento ya está junto a ti Porque nunca saldrás de mi vida Porque nunca saldrás de mi ser Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide tu nombre mujer Porque nunca habrá nadie en el mundo Porque nunca habrá nadie en el mundo Que me haga que olvide tu nombre mujer Se miraba allá a lo lejos Relampaguear las torretas Y se escucharon disparos De distintas metralletas Y en el retén de la laca La muerte andaba suelta Estaban los federales En comisión especial Esperando un contrabando Que iban a decomisar Pero no se imaginaban Con quién se iban a topar Se oyeron tres R15 Cuando marcaron el alto La federal contestó Al llegar un carro blanco Serían tres cuernos de chivo Que alumbraban el asfalto El carro blanco quedó Todo teñido de sangre Murieron tres delincuentes Y también dos federales Pero esa vez se miró Que ninguno era cobarde A dos hombres agarraron Que mucha gente conoce En Durango y Sinaloa Resonaron los coyotes Pero no se imaginaban Pero no se imaginaban Que perderían esa noche Dieron su declaración Dieron su declaración Y a la cárcel los metieron ¿Quién sabe cómo le harían Porque muy pronto salieron Y para ser la mejor Hasta la carga les dieron Los perales se mueren Queriendo los agarrar Y otros que tienen buen hueso Nos vienen a liberar A mí se me hace que son Arroyo el mismo costal He de querer He de adorar Aunque le pese al mundo Aunque le pese al mundo Si se enojan porque te amo Mas padre de lo he de hacer He de querer He de adorar que nos pueda suceder que admiraciones causan que yo quiera a esa mujer te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca te lo digo y te lo cumplo de no amar a otra ninguna de quererte, de adorar que nos pueda suceder que admiraciones causan que yo quiera a esa mujer te lo digo y te lo cumplo de no abandonarte nunca te lo digo y te lo cumplo de no amar a otra ninguna te he de querer, te he de adorar que nos pueda suceder que admiraciones causan que yo quiera a esa mujer en un pueblito olvidado hay una tumba escondida que nadie ha visitado aunque parezca mentira de un general retirado voy a contarle su vida trinidad trinidad era su nombre y rey es su apelativo sabía manejar las armas al ritmo de su gatillo muchos perdieron la vida de su parral fue testigo con órdenes con órdenes de arrestarlo mandaron a Luis García con órdenes de la vida solo con flores con flores me llevas y falta ver toda la mía cual de los dos necesita las cuatro venas las cuatro venas prendidas García en silencio García en silencio quedó pero al momento decía antes de ser militar la regla ya conocía perdone usted general esta es su vida o la mía esta es su vida o la mía se miraron un momento todo en silencio quedó y el general al sargento por el cuello lo agarró todo pasó tan violento que uno de los dos cayó solo un disparo se oyó la bala silbó en el viento Reyes quiso disparar pero falló en el intento muerto quedó el general fue más veloz el sargento mis amigos me han visto llorar cuando tomo unas copas de vino cuando tomo unas copas de vino ni borracho te puedo olvidar por desgracia eres tú mi castigo por desgracia eres tú mi castigo hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos cuando pienso en tu amor y en tus besos Para estar otra vez en tus brazos Y aborracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo, sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar? Para estar otra vez en tus brazos Y aborracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo, más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Ay, qué bonito caballo Ese de lácteo ignorado El que en Vidal lo montó Era uno de la cordada Cuando a Reynosa llegó No lo querían aceptar Le pusieron muchas trabas Porque le falta bailar Antonio López García A sus jefes demostró Que la edad no forma nombre Se forma por su valor Luego que ya lo pusieron Al frente de la cordada Fueron más de cien bandidos A los que Antonio colgaba De su propio chocolate El destino le guardó Y en un cambio de gobierno Y en un cambio de gobierno Un general lo colgó Le preguntaron a Antonio Por su última voluntad Que no monten mi caballo Y le den su libertad Caballo de la cordada Que traes adentro Que traes adentro el demonio Hoy relincha de tristeza Cuando te acuerdas de Antonio Conmigo 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 Diciendo que me adorabas Que yo era tu delirio Tal vez estabas peleando Tú aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste Aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras tropezando Conmigo tuvieras todo Lo que ahorita estás deseando Si me hubieras aceptado Cuando estuvieras en la calle No estuvieras tropezando Dándole lástima a nadie No estuvieras en la calle Ya no puedo seguir a tu lado Ni seguir fingiendo Que vivo feliz Ya no puedo seguir Una sombra Que solo de especios Me brindaba a mí Ya me siento cansado de todo Y hoy he decidido No volverte a ver Ahí te dejo que sigas rodando Y aunque me hagas falta Yo no he de volver Si tu amor no es parejo conmigo Si tu amor no es parejo conmigo Take a ver Gracias por ver el video Ya me siento cansado de todo Y hoy he decidido no volverte a ver Ay, te dejo que sigas rodando Y aunque me hagas falta, yo no he de volver ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué devolver? Si tu amor no es parejo conmigo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué devolver? Si siempre siento que no me has querido Oigo tu voz Cuando las aves cantan Y cuando corre El arroyo cristalino Cuando te miro En el medio del camino Dos pasos doy Tal de tu huella estoy Yo te de amar Mientras Dios me preste vida Como aquel niño Que inocente ama a la madre Como el cariño Que le tiene el hijo al padre Como a un hermano Así te quiero yo Oigo cantar Oigo cantar Al arroyo cristalino Al arroyo cristalino Y me recuerdan Sus cantares Tu cariño Ese cariño Ese cariño Lo más mío Ha de ser Despierta Ángel Y elévame A tu gloria Y emprenderemos Con este adiós El vuelo Ay cuando estemos Muy juntos Allá en el cielo Y en aquel trono De aquel hermoso Dios Libre morena ¿Por qué te alejas? ¿Por qué me dejas? Tan grande Es que a lo macho Tú me has mentido Y yo he creído Porque eras buena La vida pasa Con sus engaños Al fin los años No borra nada No borra nada Dentro muy dentro Algo me lastima Y es una espina Muy bien clavada Te quiero mucho Y eso me obliga Que yo te diga Mi gran despecho Tengo el retrato Que me han mandado Recuerdo ingrato Junto a mi pecho La vida pasa Con sus engaños Al fin los años No borra nada No borra nada Algo muy dentro Algo me lastima Y es una espina Muy bien clavada Te quiero mucho Y eso me obliga Que yo te diga Mi gran despecho Dejo el retrato Que me han mandado Recuerdo ingrato Junto a mi pecho Ay señor Campo Santero Vengo a pedirle Un favor Que me abra esa puerta Grande Para llevarle una flor A la tumba De mi madre Lleva cariño Y amor Siempre una flor De colores Conserva un grato Presente Bajo de esa tumba fría Reposa tu cuerpo Inerte Que feliz Que fue aquel tiempo Que viviste Pa' quererte Solo perdura El recuerdo En mi mente En mi mente Madre mía A ti debo Lo que soy Hubo de llegarse El día Que te fuera De este mundo Allá 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 te veré Quererte El viento Trajo estos versos En mi mente Quedará Van dedicados A un hombre Llamado Alfredo Beltrán Haber nacido En la sierra Ha sido Su gran fortuna La palma Valiracuato Muy cerquita De la tuna De la sierra Hasta la costa Un gusto A todos Saluda Si alguien Le pide Un favor Nunca Les niega Su ayuda El que ha estrechado Su mano Saber Que no es Un cualquiera Por su fuerte Distinguido Y su mirada Sincera También Miguel Y Miguel Siempre Muy listos Están Para cantar El corrido De los hermanos Pa' allá Aunque no tiene pendientes Trae un fierrito a su lado No más tumbarle El seguro Ya tiene tiro Montado De la tira De la tira Hasta la palma Tampoco olvida el barranco, lo lleva siempre en el alma, a sus hermanos admira por ser nobles y sinceros. Alfredo eres el más joven, entre los seis caballeros, con él anda un compañero que le dice compadripe. Por Alfredo da la vida, con orgullo se los dice, un consejo de su padre, siempre lo lleva presente. De no humillarse ante nadie, ni preso ir de valente. Música Recargado en la barra de encuentro, de la vieja taberna del barrio, yo sin ti poco a poco muriendo. Dime tú, ¿dónde estás? Que no te hallo. Ya sin fe, la esperanza ha perdido, de volver a estrecharte en mis brazos. Dime cuánto te salgo de viento, que mi vida la has hecho pedazos. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue mujer tu camino. Ya sin fe, la esperanza ha perdido. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que has hecho de aquello, luego sigue mujer tu camino. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ven a ver lo que queda de un hombre, que en un tiempo te dio su cariño. Ayer tarde me encontré una morenita Estoy loco por volvérmela a encontrar Pa' decirle que la quiero y que la quiero Esa rosa yo la tengo que cortar Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Este amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Música Sus ojitos me fascinan al mirarme Y yo siento que me ha de ser nomás Pa' besarle su boquita cada instante Y tenerla entre mis brazos nada más Este amor que me nació en aquel instante Yo no puedo comprender ni cómo fue Al mirarle sus ojitos fascinantes Al momento de ella yo me enamoré Fue el destino Quien te puso en mi camino Y por eso yo le doy gracias a Dios Me llenaste de ternura y de cariño Ana María Ana María Ana María Eres mi amor Ana María Tu nombre va en mi pensamiento A donde yo me vaya Irás dentro de mí Cierro los ojos por las noches Y te sueño Tu imagen la conservo Solo para mí Fue el destino Cierro los ojos por las noches Quien te puso en mi camino Cierro los ojos por las noches A donde yo me vaya Mirás dentro de mí Cierro los ojos por las noches Si te sueño Y te sueño Tu imagen la conservo Solo para mí Solo para mí Solo para mí Solo para mí Cierro los ojos por las noches ¡Gracias! Cierro los ojos por las noches Cierro los ojos por las noches Y te sueño La parte de mi lado porque nunca logré Soportar es un buen modo y hacerla comprender Que yo la quería tanto con todo el corazón Pero ya se ha marchado Para nunca volver Son dos hojas y un árbol pues que el viento arrebatan Que la arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy grata Pero ya se ha marchado Y ya no volverá Es muy linda y hermosa no lo voy a negar Con besos y caricias me logro acostumbrar Pero al pasar el tiempo no pude soportar Todo aquel mal modo Que nos va a separar Son dos hojas y un árbol pues que el viento arrebata Que arrastra y se lleva sin saber dónde va La parte de mi lado porque fue muy ingrata Pero ya se ha marchado Bueno, claro, pasos y 97 storm Ya no volverá Ya no volverá Ya no volverá Entonces, entonces nos quedamos así